Sí, a mí tampoco. Bueno, pero justo hablando de amor, está Sugey Pérez con nosotros, es vidente, y nos va a decir qué te espera en el amor, Milena. Ay, a ver, pero qué necesidad, para qué tanto problema. Ay, como la libertad. Dale, Juan Gabriel. Hola, 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 ¿cómo están? A ver, vamos a ver qué le espera Milena en este nuevo año en el amor. ¿Qué viene para ella? Bueno, dice acá el tarot de que después de una etapa de rupturas a nivel sentimental, ella está muy concentrada en sí misma, en estar bien consigo misma. Sin embargo, en la parte de los sentimientos, me le sale acá una pareja nueva, una persona que va a hacer más con ella. La veo acá muy interesada, como dice ella, en la parte de los sentimientos, en el amor. Este es un año muy importante, es una mujer ella muy sentimental, amorosa, protectora, también de familia. Y en este año, veo yo acá que aproximadamente para el tercer mes del año, a ella se le va a presentar alguien nuevo en el amor. Este año te veo con una pareja, Milena. Ah, ¿quieres preguntarle algo, Milena? No, yo en realidad sí te digo de que yo sí me estoy tomando ahorita mi tiempo, yo ya desde que terminé mi última relación, no por la situación en la que haya terminado, sino porque yo siento que mi hija ya está bastante grande, yo no soy sola. Entonces, siento que cuando uno tiene un hijo, este, bueno, mi prioridad en realidad es ella. Y yo en verdad deseo conocer y me doy el tiempo en este momento de poder analizar y de ver realmente qué persona yo le voy a presentar en la vida de mi hija, ¿no? Pero quiero que escuches algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún ex extraña a Milena? Ajá. Oh, esa pregunta. ¿Algún ex extraña a Milena? Sí, yo veo acá de que un ex definitivamente va a volver a buscarla para comunicarse con ella a nivel sentimental, pero a ella no la veo interesada en ese ex. Yo veo acá de que ella siente que ha sufrido, ha llorado mucho en la parte sentimental y ella quiere cosas nuevas. La veo que va a parecer un hombre separado. Para ti, ¿cuál es un hombre separado de unos 40 años aproximadamente? Tú ahí con tus reservas siempre, como que súper meticulosa, porque definitivamente quieres, como tú misma dices, una relación de pareja que te llene el corazón, que te lo caliente bien, ¿no? ¿Qué? El corazón. El corazón. El corazón, chicas. A mí me mantiene el corazón caliente siempre, eso sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Lo que yo veo acá, Milena, es de que yo veo de que sí hay nuevo matrimonio para ti en el futuro. ¿Matrimonio? ¿Nuevo? No. Sí, el primero. ¿En serio? Sí, definitivamente. No, yo le tengo pánico al matrimonio. No. Ay, no, ni me pongas en la canción que salgo corriendo. Sugey, ¿dónde te podemos encontrar, por favor? Me puedes encontrar en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como arroba sugeytaro y en el 992848247. Gracias, Sugey. Gracias. Ya estaba pasando.